Me voy a inventar un sistema cuyas soluciones son 3 y menos 1. ¿Cómo? Pongo por ejemplo 3x menos 4y. Esto sería 3 por 3 es 9, más 4 es 13. Y 2x más 5y sería 2 por 3 es 6, menos 5 es 1. ¿Vale? Y voy a resolverlo por igualación. 1. Elijo una incógnita. ¿Cuál cojo? La x. 2. La despejo en la primera ecuación. Esto no hay que pensar. Hay que ejecutar. Entonces para despejar la x de aquí, transpongo menos 4y, que pasa como más 4y. Y luego transpongo en la x, que tiene un 3, que pasa dividiendo. ¿Vale? Bien. Luego, la despejo en la segunda ecuación. La despejo en la segunda ecuación. La misma incógnita. Hago lo mismo que en la otra. ¿Vale? 4. Igualo las expresiones de los pasos 2 y 3. El paso 2 es este, el paso 3 es este. Si esto es x y esto es x, esto tiene que ser igual que esto. Y me queda. 13 más 4y partido 3 es igual a 1 menos 5y partido 2. Ahora, multiplico en cruz. Esta mañana. Esta mañana. ¿Qué quiere decir multiplico en cruz? No es eso lo que hago realmente. Lo que hago es el mínimo común múltiplo. ¿Qué es 6? Hago 6 entre 3, 2. Y me queda. 2 por 13 más 4y. Es igual a 6 entre 2. 3 por 1 menos 5y. 6. Despejo la incógnita. O sea, hago la ecuación de primer grado. Me queda 26 más 8y igual a 3 menos 15y. Menos 15y pasa sumando. 8y más 15y. Y el 26 pasa restando. Me queda 23y igual a menos 23. Y igual a menos 1. Y por último, sustituyo en... Me da igual en 2 que en 3 para sacar la x. Entonces me quedaría x igual a 13 más 4 por menos 1 partido 3. 13 menos 4, 9 entre 3, 3. x vale 3 y vale menos 1. Y siempre que haces lo mismo. No hay que pensar. Pensad en malo.